Cristian Aguirre Hola, ¿cómo te llamas? Cristian Aguirre ¿Qué te motivó a soltar Cristian? Siempre he querido hacerlo Y se dio la oportunidad casualmente ¿Venías pasando? No lo vi en internet Y ya que voy al cajón del Maipo voy a averiguar donde ahí vengo Averigué en internet y encontré el tiro Así que A tirarme en internet Si hay que hacerlo Siempre he tenido ganas de hacerlo Alguien especial Algo que quieras decir A mi Carlita, un besito Vamos entonces Una mano acá, la otra por fuera ¿Una mano a dónde? La otra por fuera ¿Está todo listo, cierto? Está todo No hay que haber enganchado de nada Un besito Ahí Ya Uno, dos, uno ¡Lo que vamos! ¡Uhhh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, ah, ah, ah! ¡Uhh! ¡La cagó! La cago, la cago, muy bueno Espectacular, que sensación Increíble Espectacular, ¿te gustó? La cago, ¿es lo que andaba buscando? Sí Acá hay que llegar y tirarse, el primer rebote es satánico, la cago Apago la... ¿Algunas palabras? ¿Recomiendas? No, espectacular, recomendado totalmente Sí, la seguridad, ¿qué tal? Espectacular, seguro No hay problema entonces No hay problema Que estén muy bien, chao Gracias, chao No hay problema No hay problema Solo así No hay problema No hay problema Yes, gracias